¡Ahhh! 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 A mi suerte para poder estudiarás para desconder Que no hay día para tenerte a mi lado al amanecer Los amigos que te rodean, antes de ti no era igual Antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no nos olía Y ya loco mis labios si me fuera de tus besos Y ya loco mis manos, como su leca en tu presos Y ya loco mis noces, ya loco mis días, ya loco cosas Que se me pegan a ti, me pegan a ti Oh 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 Y ya loco澤 All you come to me Oh, wow Yeah, no vont a diciendo Yeah, no vont a quien se lleva Ja, no vont a quien se vuelve Ja, no vont a quien se via Ja, no vont a que Singh Se regala, regala Sí, 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 sí.